Los ambientes naturales son el refugio de la mayor parte de la biodiversidad. Pero estos ambientes son también los que emplea el ser humano en la producción agropecuaria. En algunas zonas, como en la región pampeana y en el espinal, los paisajes fueron profundamente modificados. Del antiguo pastizal que cubría la llanura, queda menos del 1% en condición original. Y del bosque nativo del espinal, solo persiste un 10% del que existía a comienzos del siglo XX. Cuando se altera un ecosistema, comienza a perderse el hábitat que la biodiversidad necesita. Muchos organismos desaparecen o se hacen escasos. Conocer la biodiversidad y su estado es una buena forma de determinar la profundidad de los cambios que se produjeron en un ecosistema. Y para esto, las aves pueden ser una gran ayuda. Las aves son un grupo de vertebrados que se caracteriza por haber colonizado el espacio aéreo. Ellas tienen una enorme diversidad y sus modos de vida son a menudo sorprendentes. Muchas aves comparten con el ser humano los ambientes productivos y su presencia allí es muy significativa. Sobre todo porque son grandes proveedoras de servicios ecosistémicos y esos servicios pueden ser traducidos en beneficios para la población, que es en síntesis también la definición de servicio ecosistémico. Es porque generan un beneficio para la sociedad. Las aves son parte del mismo ecosistema del cual nosotros formamos parte. Y como tales, tienen roles que son fundamentales. Entre los servicios ecosistémicos que brindan las aves, uno de los más importantes es el control biológico de plagas. Muchas de ellas son insectívoras. Se alimentan de invertebrados que pueden ser perjudiciales para los cultivos. Desde tijeretas, ventebeos y golondrinas, hasta lechuzas y aguiluchos, cumplen esta importante función. Algunas son bastante específicas en cuanto a sus presas. El aguilucho langostero, por ejemplo, es un implacable predador de langostas y tucuras. Tanto es así que en algunas regiones lo llaman tucurero. Algunas especies se alimentan de roedores, con lo cual ayudan a controlar especies que pueden transmitir enfermedades. Cuando se analizan los restos de animales cazados por una lechuza de los campanarios, se encuentran numerosos cráneos y mandíbulas de distintas especies de roedores. Una sola lechuza puede consumir cientos de roedores por año. Otras especies favorecen el saneamiento del ecosistema. Los jotes se alimentan de animales muertos, evitando la propagación de enfermedades que pueden transmitirse al ser humano y a otros organismos. Algunas aves granívoras participan en la reproducción de muchas plantas, dispersando las semillas lejos de la planta madre. Además, la germinación de muchas semillas comidas por las aves se facilita cuando pasan por su tracto digestivo. La vegetación natural se beneficia con estas aves. Otras, en cambio, son polinizadoras. Los colibríes, que se alimentan de néctar y pequeños insectos, suelen ser eficientes polinizadores de las flores que visitan. Las aves brindan servicios ecosistémicos muy importantes para la producción agropecuaria. Sin embargo, el avance de la frontera agrícola sobre ambientes naturales representa un serio problema para ellas. Una de las principales amenazas para las aves en los sistemas productivos es la pérdida de hábitat. Las prácticas de manejo actuales en los agroecosistemas, como aplicación de agroquímicos, monocultivos, pérdida de ambientes con vegetación espontánea, desmonte, pérdida de vegetación riparia, todas estas prácticas de manejo se traducen en un ambiente simplificado con pérdida de hábitat disponible para biodiversidad y eso disminuye la biodiversidad de aves. Laura Solari es una investigadora del Instituto de Recursos Biológicos del INTA. Junto a sus colegas del Grupo de Gestión Ambiental y Biodiversidad, ellos estudian los cambios en las poblaciones de aves en un área de entre ríos muy modificada con el avance de la agricultura. Mediante muestreos en puntos estratégicos, se obtuvo un registro preciso de las especies presentes en cada lugar. Para cada ave observada, se consignaba la especie, la distancia al observador, el estado reproductivo y las características del ambiente. También se identificaban aves por su canto, ya que cada especie tiene un canto particular. En otros estudios, se registraba la presencia de nidos con huevos o pichones, incluso los más inaccesibles. Los relevamientos se combinaron con otras técnicas de muestreo. El empleo de redes de niebla permite capturar a las aves y obtener otros datos valiosos. Las redes son prácticamente invisibles y las aves quedan atrapadas en ellas. Cada animal capturado es identificado y medido con precisión. Además, puede estimarse la edad, el sexo, la condición reproductiva y otros datos. Luego, las aves son marcadas y liberadas sin daño. Los resultados de estos estudios muestran que el número de especies y la abundancia de individuos disminuye a medida que el paisaje entrerriano se simplifica. Cuando las aves desaparecen, se pierden varios servicios ecosistémicos. Bueno, muchas de las especies que se perjudican son especies que brindan servicios ambientales, como control de insectos-plaga, saneamiento ambiental. Los polinizadores, los picaflores, por ejemplo, son muy sensibles a estos grandes cambios en el uso de la tierra y son especies muy indicadoras de que está habiendo un problema en el ambiente. El avance agrícola observado en Entre Ríos viene ocurriendo en todo el Espinal y en la región pampeana. Hace más de 10 años que científicos del INTA evalúan la diversidad de aves en relación con la agricultura en una región que abarca 5 provincias. Este monitoreo regional lo que muestra es que a medida que han ido cambiando el uso de la tierra y una creciente agriculturización, eso ha afectado a algunos grupos funcionales. Se ve que tanto los insectívoros como las aves rapaces están en una lenta pero creciente disminución de sus poblaciones. En estos 10 años lo que estamos encontrando es que mientras la proporción de agricultura en una zona es mayor, hay cada vez menos especies de aves que pueden vivir ahí. Generalmente hay un elenco de especies que son más comunes que resisten bastante bien la agriculturización, digamos. Pero si uno hace análisis más detallado, viendo no solamente la presencia o ausencia de las especies, sino la abundancia de estas especies, vemos que las especies, aunque estén y puedan permanecer en estos ambientes, tienen cambios, digamos, en la abundancia y muchas especies que son comunes tienden a disminuir su abundancia con la agriculturización. Cuando se eliminan áreas de monte, márgenes de arroyos o sectores con vegetación espontánea, las aves pierden los espacios que necesitan. Estudios de varios investigadores como Andrea Goichmann y Noelia Calamari confirman la importancia que la vegetación natural y los árboles nativos tienen para las aves. Muchas veces no se tiene conciencia de la importancia que tienen los bordes de los cultivos o los márgenes de los arroyos, las banquinas de las rutas. Todos estos ambientes brindan hábitat para reproducción, forrajeo, alimentación de especies de aves. Y muchas veces se desmontan, se saca la vegetación, se pasa el glifosato. Los estudios indican que una pequeña superficie de vegetación natural puede ser suficiente para la supervivencia de muchas especies y para garantizar la provisión de servicios ecosistémicos. Dejando pequeñas cantidades de hábitat natural en los ecosistemas, como los bordes vegetados, las banquinas vegetadas de las rutas y caminos, toda la vegetación que está a la orilla de los arroyos, con un poquito de vegetación natural que quede, el impacto positivo en la presencia de las especies es bastante grande. O sea que hay una ganancia bastante grande en biodiversidad y potencial de servicios ecosistémicos, con poco que quede de ambientes naturales. Pequeñas áreas naturales producen grandes beneficios. La renta que se obtiene sembrando una banquina o la orilla de un alambrado no compensa la pérdida de los servicios de polinizadores, los invertebrados benéficos o las aves que allí viven. Pero actualmente, en muchas zonas, la agricultura tiende a expandirse hasta ocupar cualquier espacio que pueda sembrarse. Sin hábitat disponible, las aves insectívoras y otros organismos van desapareciendo. El potencial futuro es que muchas de estas especies tiendan a disminuir demasiado y se pierdan muchos servicios ecosistémicos, sobre todo de control de plaga que brindan las aves, aumentando el riesgo, digamos, de que haya explosiones profesionales de plagas y que las agriculturas tengan que usar o hacer un sobreuso de pesticidas, por ejemplo. El mal uso de plaguicidas suele ser un factor determinante en la disminución de algunas especies. A finales de la década de 1990, la población de aguiluchos langosteros disminuyó drásticamente por los plaguicidas. Un tóxico empleado para combatir las tucuras acabó con buena parte de los aguiluchos que emigraban a la Argentina. Solo en la temporada de 1995 y 1996 se encontraron unos 5.000 aguiluchos muertos. De ser un aliado natural del productor en el control de las tucuras, se transformó en una víctima de los plaguicidas usados contra ellas. Afortunadamente, el caso del aguilucho langostero dejó profundas enseñanzas para la producción agropecuaria. Lo que aprendimos es que el control químico de plagas tiene efectos nocivos sobre muchas poblaciones de aves y que pequeños ajustes en las tecnologías pueden resultar beneficiosos. Es fundamental observar las normas mínimas de seguridad ambiental a la hora de aplicar plaguicidas. La pérdida de especies de aves y la reducción de sus poblaciones indica un ecosistema más débil y una menor sustentabilidad del sistema productivo. Un monitoreo de aves te puede dar una idea del ambiente como está. O sea, las aves es un estrato, pero por arriba hay un montón de animales y por debajo también. Si está en este grupo, estamos diciendo que hay otros grupos, muchos grupos más. Con lo cual, monitorear las aves es un muy buen indicador de salud ambiental. Una de las formas de monitorear aves es elegir al azar varios sitios del campo y contar las aves que se observan o se escuchan en cada lugar durante unos 5 o 10 minutos. El amanecer es la mejor hora para hacerlo. Durante la observación, es recomendable usar prismáticos para observarlas con mayor detalle. Una guía de aves permite identificarlas y en ocasiones conocer su sexo. También pueden emplearse los cantos, que al ser específicos, permiten identificar especies que no son fáciles de ver. Cuando los grupos están posados o en vuelo, es necesario estimar su número. Cada observación debe ser registrada en una planilla además de la ubicación en el campo, el tipo de ambiente en el que se registra el ave, la época del año y otros datos importantes como la aplicación de plaguicidas. Es conveniente repetir los monitoreos en distintas estaciones y durante varios años. De esta manera, se podrán detectar cambios en la diversidad de aves en relación a las decisiones de manejo. El aumento o la disminución del número de especies puede indicar la necesidad de realizar cambios en las decisiones que se toman en el campo. Además, puede ayudar a comprender el valor de los servicios ecosistémicos que brindan las aves. Música 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 Música